Antes de comenzar quiero aclarar que la opinión que expreso aquí está basada únicamente en los 12 capítulos del anime. No he leído ni las novelas ni las adaptaciones al manga y por tanto no puedo dar mi valoración u opinión sobre ellas. Para comenzar, Goblin Slayer es un anime seinen de fantasía heroica y no de fantasía oscura como algunos lo definen. El Goblin Slayer, del cual no sabemos su nombre, ha dedicado toda su vida a exterminar Goblins, luchando contra ellos y utilizando hechizos y trampas. Aunque la historia incorpora momentos dramáticos de violencia extrema y temas sexuales, no son tan explícitos como si ocurre en otros animes. Además, los Goblins, como se evidencia en la historia, no son terroríficos. Sabemos que saquean aldeas y en grupos son peligrosos, pero hay monstruos y bestias más peligrosas, como el rey demonio. Por tanto, no hay un elemento de terror que se evidencie como un problema mayor o principal que vincule a todo el universo o mundo donde ocurre la historia. El anime, por tanto, no puede ser confundido con el terror y el horror, ya que los personajes viven momentos dramáticos y en los cuales su vida se encuentra en peligro inminente, pero en su mayoría los protagonistas viven también momentos de humor, románticos e incluso más de aventura. Se preguntarán, ¿por qué lo defino como fantasía heroica? Bueno, esto se debe a que se acomoda al patrón narrativo de la travesía del héroe y los arquetipos más comunes que se presentan en este tipo de historias. Por tanto, nuestro protagonista se encuentra en un estadio normal de su vida donde su enfoque es solo matar goblins y nada más, y por tanto rechaza cualquier situación o problema que no implique exterminar goblins, así que a su historia se integran uno o varios sujetos que le proporcionarán protección y ayuda, pero también lo llevarán a sanar sus heridas, recuperarse de su pasado y salir de su zona de confort. Esto es un patrón muy común en muchos relatos, historias, mitos y leyendas épicos, donde al final el héroe en compañía de sus protectores ha superado sus miedos más profundos y se ha enfrentado a la muerte. Disculpenme, señor asesino de goblins, ¿por qué desea matar más goblins después de haber matado muchos goblins? ¡Para más placer! ¿Qué tengo que decir sobre los personajes? Diré algo general. Hay clases de aventureros, los cuales se ganan la vida haciendo misiones, las cuales les aportan experiencia y les permiten subirte rango, siendo el protagonista de Rango Plata, uno de los más altos. Algo interesante es que cada clase asume muy bien su papel y por alguna u otra razón no pueden asumir tareas de otras clases. Por ejemplo, el goblinslayer es consciente de que no es un mago, sino un guerrero, y por tanto depende de algunos artículos como los pergaminos que contienen hechizos de un solo uso. También es claro que los magos tienen habilidades limitadas y que a medida que van ganando experiencia, obtienen nuevas habilidades y aumenta el límite de lanzamientos. Esto conlleva a que las aventuras se desarrollen con cierto drama, tomando en cuenta que los personajes pueden morir y obviamente tienen que apañárselas con lo que tienen. Aunque lo han catalogado como anime LG, debido a que cuando fue lanzado mucha gente decía que era un anime oscuro fuerte y sangriento, y aunque ya hablamos de esto, tampoco podemos infravalorar el trabajo de la animación y la historia que nos ofrece, puesto que muy pocos animes han tomado a los goblins tan en serio como este, profundizando en su raza, sus habilidades, sus roles y clases. Después de todo, se trata de una comunidad y en eso recae su peligro. Además, en el anime se explora el estrés postraumático y la obsesión del protagonista por acabar con ellos, siendo casi su único objetivo en la vida. ¿Y qué tengo que decir sobre el Goblin Slayer? Bueno, nuestro amigo no se relaja para nada. Siempre piensa en los goblins y los estragos que pueden estar haciendo por todos lados, lo que se convierte en una obsesión que rosa en la locura. Como elemento destacable, nuestro personaje no busca ser Hokage, ser el hombre más fuerte del mundo o quien acabe con el rey demonio. No le importa su protagonismo, sino su venganza con los goblins. Se trata de un personaje serio, ya avanzado en su proceso de exterminio de goblins desde que inicia la historia. No tenemos que ver ese proceso de desarrollo como aventurero de rango plata. En pocas palabras, de cómo pasó de ser princeso a asesino en serie. Algo que también destaco y le da ese toque diverso a la serie son las estrategias en que nuestro protagonista elimina a los goblins. Este sujeto los ha estudiado tanto que incluso su equipamiento, aunque parezca pobre y acabado para alguien de su rango, está compuesto de esa manera por el mismo hecho de que le facilita matarlos. ¿Qué elementos no me gustan del anime y qué preguntas me deja? Bueno, en primer lugar, esa necesidad de que todas las mujeres del anime se enamoren del protagonista. Sabemos que es el fucking asesino de goblins, pero nadie le va a parar bolas al lagarto o al enano. Segundo, al parecer el protagonista es el único que no infravalora a los goblins. ¿Sabe lo que son capaces de hacer al estar agrupados? Esto hace que uno se pregunte si acaso no hay más aventureros en ese gremio que hayan tenido experiencias con goblins difíciles o aterradoras y que se entiendan y se pongan en el lugar del goblin slayer. Tercero, ¿cómo es que el asesino de goblins lleva no sé cuántos años matando a estos monstruos y ahora, que si anda en grupo, le dan severas putizas? ¿Cómo hizo entonces para sobrevivir anteriormente? Cuarto, y la más molesta de todas. ¿Por qué el goblin slayer no se quita el maldito casco? Entiendo que se le quiera dar un aura de misterio al personaje al no revelar su rostro, pero es absurdo que ande para todo lado con el casco, excepto al dormir y al mandar arreglar su armadura. Entonces, ¿qué? ¿También se va al baño con el casco? Bueno amigos, hasta aquí va esta pequeña, pequeña, pequeña crítica, opinión sobre este anime. De pronto me faltó un poco enfocarme en la parte de la animación, pero no siento que va a hacerle tanto énfasis, además de que me extendería demasiado y eso sería también muy cansón. Así que muchas gracias por haber visto este video y bueno pues ya saben, suscríbanse. O si no irá por ustedes un goblin o dos. Yo necesito amor, comprensión y ternura.